Estamos de regreso con más información. Lamentablemente continúan los hechos violentos en el estado de Nuevo León. Ahora en el municipio de El Carmen, en la colonia El Jaral, hubo un ataque en contra de elementos policíacos. El saldo, un elemento fallecido a consecuencia de este incidente. Vamos con nuestro compañero Agustín Martínez, nos tiene todos los detalles. Adelante Agustín, buenas tardes. Eric, licenciada, muy buenas tardes. Entonces continúan estos incidentes de ataques contra elementos de instituciones oficiales. Y el día de ayer por la mañana dábamos a conocer una persecución y balacera que dejó un policía de San Nicolás herido. Esta mañana en el municipio de El Carmen la situación fue aún más grave. Y bueno, pues en esta ocasión un elemento de 33 años de edad falleció después de ser blanco de un ataque a balazos por parte de varios sujetos que se desplazaban en una camioneta. Esto ocurrió hoy por la mañana muy temprano en una zona habitacional colindante con un área baldía ubicada precisamente hacia el sur de la cabecera municipal de El Carmen. El elemento que perdió la vida en este incidente habría detectado a los sospechosos a bordo de una camioneta tipo Cherokee y los persiguió durante unos instantes. Aunque finalmente el conductor de la camioneta se detuvo y los tripulantes comenzaron a dispararle. No conformes con ello, con dejar herido de muerte al elemento policiaco, los delincuentes incendiaron la patrulla o el vehículo patrulla que tripulaba este oficial cuyo cuerpo quedó a unos 5 o 6 metros de la unidad policiaca. Estos hechos fueron reportados hoy por la mañana en la calle Arco del Triunfo y esto a la altura del callejón denominado Polvorín, unos 70 metros hacia el oriente de la calle Diamante, en los límites de las colonias privadas del Prado Tercer Sector y privadas del Jaral. Esto lo mencionamos hacia el sur del municipio de El Carmen. Cabe señalar que el oficial fallecido fue identificado como Reinaldo Chávez Olivares, de 33 años de edad, de que no se ha especificado todavía la antigüedad que tenía en la corporación. Ya de hecho el ayuntamiento local, la Secretaría de Seguridad y Movilidad de allí de El Carmen han publicado ya las condolencias con la fotografía de este oficial. Y bueno, pues una situación que conmueve, sí, pero también ocupa las propias autoridades porque ya es un atentado más en contra de elementos policíacos. Hasta este momento no hay todavía una respuesta en torno a quién o quiénes pudieron haber cometido este incidente. Cabe señalar también que en el municipio de El Carmen y en los alrededores se instalaron algunos filtros de seguridad, patrullajes por parte de policías de las diferentes localidades, conindantes como Escobedo, como por ejemplo Abasolo e Hidalgo, aunque principalmente por parte de la Fuerza Civil del Estado. Agentes ministeriales acudieron a realizar las investigaciones y obtuvieron también algunos videos de personas que captaron estos momentos o posterior al ataque, además de que estaban tratando de obtener información por medio de las grabaciones de sistemas de vigilancia de algunos negocios ubicados allí en la avenida Arco del Triunfo. Vamos a esperar cuál es el avance de las indagatorias, pero por lo pronto escuchemos al secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, quien se pronunció al respecto. No pudo aportar mucha información por la naturaleza de las investigaciones, aunque señaló que ya se tienen algunos datos importantes y que se van a implementar diversas acciones para precisamente prevenir y evitar este tipo de incidentes. Escuchemos a Gerardo Palacios Pámanes. Bueno, nosotros tenemos la información de un policía que perdió la vida en un cobarde ataque por parte seguramente del crimen organizado. Ahí está Fuerza Civil y Ejército Mexicano y la policía ministerial. Hay que esperar. Impactantes verdaderamente las imágenes, los sonidos de estos videos que fueron captados por personas que se encontraban allí cerca de una parada de camiones. Hay que tomar en cuenta que el día de hoy por la mañana no hubo actividad escolar en el nivel básico. Había poca gente en las calles, pocos vehículos. Sin embargo, sí había personas que se desplazaban hacia algunos negocios cercanos, hacia sus trabajos, a esperar el camión, y fueron presas también del pánico durante estos incidentes, estos impactos que se escucharon durante esta persecución y ataque a balazos que, como lo mencionamos, deja sin vida a este policía de 33 años de edad y también cuyos agresores incendiaron la autopatrulla que él tripulaba. Un desafío nuevamente contra las autoridades. Esperemos ver cuál es la reacción por parte del gobierno del Estado, qué actividades, qué acciones van a implementar para prevenir este tipo de hechos y obviamente para proteger no solamente al personal que se encarga de la seguridad en los municipios y el Estado, sino principalmente a la comunidad en general. Agustín, un hecho muy lamentable, un ataque a balazos y que, como ya lo hemos mencionado, Agustín, 33 años de edad, este elemento policíaco que lamentablemente pierde la vida en cumplimiento de su deber y estas imágenes son impresionantes. Vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.